entonces acabar borre tal ahí entonces yo con los puntos que sabía estuvo también un paso no pero no hace normal sino que como un paso de como tipo de tiktok pues vaya o no que lleven los pies que se mueva de coreografía pues vaya un grupo de un paso de coreografía 78 o de escuelas de 56 años ajá eso así ve a eso pero es que eso se hace en los grupos de coreografía por ejemplo o sea y depende como que la canción por ejemplo este son amores que se mata vaya es un grupo de grafía ajá ya le gustó no pero afastar falta 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 la catalela que sea la 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 misa la lista vení, Cataleya Cataleya anda, calzón Cataleya, veniste esa bicha le va, le va anda a traerla, Juan, porfa Cataleya, que te necesitamos aquí, mamá, ¿entendés? que te necesitamos, vos vas a hacer la lina, ¿qué te llama? la peruana uno, dos vos le vas a enseñar a ellos, vaya son amores amores que matan va, va, vos le vas son amores amores que matan no, vos, vos alza tu brazo primero, alza tu brazo segundo el primer paso esto va a ser vos, esto le va a ser vos miralo, puede escucharlo que vos vas a hacer, lo que vas a decir chica, dice te pareces a ella dale, si vos vas a hacer la coreografía dale, miralo todo miralo todo mamá, ¿entendés? ay, pistola pistola, no tijera, mamá míralo todo y por qué huele si, no importa, míralo es tutorial ¿qué más haces? yo me lo puedo en memoria mira, alza tu brazo aprendetelo aprendetelo ya te arruiné, va, va eso lo aprendió a decirlo ¿qué más haces? pero parte de la canción ¿qué más haces? es que amor lo van a decir vos, eso es algo primero que nos enseñe la coreografía y después te la cambies y después cuando ya ellos vos vas a ir enseñando son amores les haces así les haces así les decís vos a ellos amores que matan y cuando les matan les haces así les haces así y después ellos van a ir aprendiendo y después todos tus alumnos van a hacerlo con vos dale vaya vaya ya se así le hace así vale dale voy a ver este tutorial voy a ver como vaya pues no es traía son amores son amores son amores he he amores tenés que decirle así le voy a explicar yo le voy a explicar yo va va miren la cosa es así son amores así va así va así va le hace así 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 amores y levanta las manos le va a un lado he no levanta la mano he así va así va ella es que ella se parece hombre amores así así va así va Amores, te matan. Pero hacerlo bien, algo por lo menos hacer bien Cataleya. Algo. Primero, primer paso, son amoras. De ahí, levanten las manos para arriba. Para un lado. Y aquí, sacan tu pistolita. Amores que matan, hija. ¿Qué faltó? Amores que matan. Ya hace así. Otra vez, empezaste de cero. Cataleya, hay algo que puedes hacer bien en la vida. Ya, 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 ya. Ella es la maestra, no vos niñas. Vaya, déjole. Una estrella. El primer paso, es por aquí. Son amoras. De ahí, levanten sus manos. ¿Qué? 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 De ahí, amor es que matan. ¿Ah? Así hace. ¿Amores que matan? Sí. Así es, con los dedos. Sacan tu pistolita. ¿Y ahí? ¿Qué hace así? ¿Todo todo? Ahora todo, ligero ya. ¿Todo amores? ¿Qué? ¿Amores que matan? ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo viste? Pero van dos veces, bicha. ¿Todo? ¿Qué? ¿Qué hace así? Son amores. ¿Qué? 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 ¿Amores que matan? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y después otra vez? ¿Todo amores? ¿Qué? ¿Ya no? ¿Amores que no le quen? ¿Se queda? ¿Amores? ¿Qué? ¿Qué? ¿Amores que matan? ¿Qué? 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 Alza tu brazo. Alza tu brazo. Así es. Así es. Son amores. Guau, guau. Amores. Y cuando, mira. Son amores. Guau, guau. Amores que matan. Y mira. Hace así. Hace así. Con un dedo, no con dos. Y ahí sacas la pistola con un dedo. Con un dedo, no con dos. Con uno. Mira. Boom, boom, boom. Ajá. Boom, boom, boom. Así. Mirá, ¿cómo se pone? Boom, boom, boom. Así, cabal. Así. Vaya. Vaya, mira. Ya es así. Ya es así. Boom, boom, boom. Así. Ya. Eso es el. Eso es el. Cuando dice. Son amores. Fíjate, fíjate. Son amores. Amores que matan. Y ya. Amores que ríen. Amores que. Amores que. Va. Así ya. No me lo voy a poner. No, dale. Dos besos de los amores. Vaya, alumnos, alumnos. Me olvidan. Me lo repito. No, yo no. Es que vos lo vas a hacer. Norma, alumna, alumna. Démosle. Es un tutorial. Lo mismo del principio. Va. Uno, dos, tres ya. Primero. El corazón. El corazón. Son amores. Son amores. Levanta las manos. Alta la mano. Hey. 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 De ahí, amores que matan. Amores que matan. Son amores que matan. Son amores que matan. Son amores que matan. Son amores que matan. Amores que matan. Amores que matan. Amores que matan. Son amores que matan. Son amores que matan. Son amores que matan. Son amores que matan. Vamos a ver. Vamos a ver si lo hicieron bien. Y si lo hicieron bien. Entonces la calificación no la vuelvo a hacer. y que no estaban coordinadas la primera vez y tenés que hacerlo más abajo tenés que abrirte así se hace así es así yo sé que vos sos inteligente pero hasta tus brazos arriba con tu propia gracia decirlo pero así que te escuché ayer y chele venga venga allá allá se miran más para qué lado allá allá no están habichas y aunque sea uno detrás de ellas los más altos detrás de ellas allá y ahí y ahí y aquí a la par de ellas pues vaya aquí a las después de la norma y vaya vaya 1 2 3 ya así y de ahí levanten sus brazos y de ahí amores que matan amores que matan cuchillo y de ahí agáchense y de ahí va rápido y amores que sonríen y amores que lloran y amores que amarcan y amores que amarcan ahora todo ahora sí la decía qué diablos no